¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué chino chiché! ¡Démas y caballeros! Estoy entre los grandes. Uno se siente grande algunas veces. y hoy estamos como el primer día que me correspondió presentar a dos probadores en el escenario de la fama y el orgullo de la suelo allá en la venga del 80 Miguel Antonio Rivera en aquel tiempo contaba apenas con 23 años de edad han concurrido varios años más, no mucho que digamos y yo me honro en volver a presentar a uno de mis grandes compañeros en Calima que es la rinco cita buena y el orgullo de la suelo Guillermo Antonio Rivera Gracias licenciado ¡Ahí está Rebe! Y Duri, Duri, Villarreal ¡Muy bien! ¡Ay, qué bonito! Hoy mi vida se fue con ella Un veintiuno de febrero Del año mil novecientos treinta y cuatro con talento Nace un noble caballero Este hombre humilde y sincero Orgullo de su papá Que junto con la mamá Rica ustedes le dan por nombre Yo voy a hablarles de un hombre Valiente como un raca ¡Ajala López que tengo! ¡Ajala! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Muy bien! ¡Axtop! ¡Alaí, licenciado! ¡Adriak, maestro de obra! ¡Domigo Didier, rector flores! ¡Gracias! 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 Oh, wow, oh, wow Oiga la morena buena, buena Buena Fase me adonrada Por la mañanita Por la madrugada Y esa morenita Se perdió por la cañada Valiente como Urracá, valiente como Urracá Ese distinguido hombre recaude lleva por nombre Y el tributo se le da, aunque ahora mismo no está Su fama se dignifica, su carisma multiplica Su amistad se hizo arrullo y para llenar de orgullo El apellido Mojica I love it Su fama se le da, aunque ahora mismo no está Su fama se le da, aunque ahora mismo no está Y mi comadre no lo quiere Él nació en la Colorado Él nació en la Colorado Esta persona apreciada fue bautizado en Santiago Esta reseña al estado de una persona admirada Esta persona apreciada fue cruzando las murallas Y ahí en la tierra no se hallan Fue escalando los peldaños Porque a los catorce años se confirmó en Atalaya El viejo José Mojica Que emigró desde los santos Y esta tierra su adelanto La alegría se multiplica Ricauter viejo te explica Somos amigo y seré Yo quiero que sepas que Yo de corazón anhelo Encontrarte allá en el cielo Para cantarte otra vez Qué bonito, qué bonito Un homenaje Ay, guitarra y violín gome Ay, guitarra y violín gome ¡Gracias! 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 ¡Ay, pobrecito mi compadre! ¡Les hablo de mi padrino! ¡Les hablo de mi padrino oriundo de esta región! Y fue de confirmación por obra de Dios divino Fue compadre de Gavino Fue compadre de Gavino Era una persona sana Y apoyaba a los programas Cuando yo estaba cantando Del señor que estoy hablando Alcides Muñe se llama Este pueblo fue fundado así Con mojita a los noñes ¡Au! 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 Cuando hay el baile y cuando hay el baile ¡Au! 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 ¡A! 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 ¡Ay! Vámonos Guitarra Violín Vámonos Y mi vida se fue con ella Luego un jardín construyó Aquí en su tierra amada Pumablo de la Colorado Y a Riheli le llamó San Pedro por nombre de Dios A su bote con anhelo Y ya aunque nos cause duelo Él junto al omnipotente A sus amigos y parientes Los observa desde el cielo ¡Vámonos, guitarras! ¡Háganlo, pequeñito! ¡Vámonos! ¡Juan Carlos Donoso! Besos y canciones ¡Vámonos, �izas! ¡Vámonos, ay! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y en la última morada ya se esfumó de este suelo Pero aplaude desde el cielo al pueblo La Colorado ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!